Para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire que has oído. Para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el alma en un amor. Pobre no existir, ser una inversión, pobre no existir, ser una inversión, cero y uno, cero y uno, cero. Para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire que has oído. Pero que hambre es que tocar, saborearme y dolarme ya. Se necesita fe Sabes que alguien es tu muchacha Nos escucha muchachos ¿Cómo se puede ser así? ¿Es que se sabe que hay ¿Quién es tu? ¿Para qué te quiere me har Para llegar a tus oídos Para poder llegar Para llegar a esa luz Para poder llegar Seré el poder yo no sé Seré el poder yo no sé No nos veo pero más Seré el poder de ser Seré el poder yo no sé practice puér опorpor Seré el poder yo no sé ¡ення regardless esto es en mis premios!